La banda aficionada al fútbol Hola amigos, hoy me encuentro en nuestra casa en el grandísimo estadio de las Chivas para presentarles un nuevo proyecto que traemos todos nosotros para ustedes que se llama Tienda Chivas Siempre hace poco ya les habíamos mostrado algo acerca de esto vieron un pequeño video que era una como introducción a lo que íbamos a tener de que se va a tratar esto abrimos una página de internet en la que podemos mostrarles a ustedes todos los productos que tendremos disponible en nuestra tienda Chivas Siempre ¿en qué consiste nuestra tienda? nuestra tienda consistirá básicamente en que ustedes puedan conseguir las nuevas gorras New Era, los jerseys de visitante y de local y muchos otros productos Chivas lo que yo planeo con esto es conseguirles a ustedes todos estos productos a precios más baratos del precio de público pueden llegar a nuestros productos en nuestra página de internet o en nuestra página de Facebook por el momento solamente estaremos trabajando la venta para la gente dentro de Guadalajara dentro de muy poco estaremos haciendo los envíos y llegarán los productos oficiales del canal antes de irnos amigos quiero recordarles que nos siguen en todas nuestras redes sociales las cuales quedarán aquí abajo en la descripción en las cuales ustedes pueden mandarme todas las dudas y sugerencias que supongo que serán varias ahí podremos checar bien cómo haremos todo ese tipo de la venta y todo esto este sábado espera nuestro partido contra las zorras y arriba las chivas cabrones y ahí logrojo y ahí logrojo están Edle